Otra noche larga sin ti, te tengo pero no aquí, se siente feo estar así Tercera noche que te extraño, miro y miro el calendario, no sabía que eras tan necesario Te quiero en mi escenario, ayer te busqué en mi cuarto, y tú como aislado, no sé cómo explicarlo Yo tengo todo, tengo todo, pero no te tengo a ti, yo te he disfrutado, tengo todos que quiero vivir Pero no hay nadie, ya estoy a punto de ir, tengo que escapar a viajar, pero te ocupo a ti Tengo todo, pero no te tengo así, yo tengo amigos, tengo todo, pero no me tengo a mí Hice un álbum de momentos que quiero vivir, no me llega ni estoy a punto de un brillo Para bien o para mal, no soy como los demás, yo por ti no tengo todo, no me quedo a la mitad Y sabes lo bien que se siente, no puedo sacarte de mi mente Mira yo no vendo fantasías, pero yo te doy lo que me pidas No me quedo a la mitad, pero no me quedo a vivir, no me quedo a la mitad Y es que todo el paso de un instante, te volviste de pronto importante Ahora dime cómo hago, si el corazón me está andando Aquí, al lado de mí, brinda, 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 br